De verdad que yo estoy en shock, qué manera tan delicada de joder a una persona, o sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de agarrar mi historia y poner una información de esas, de que no importa la situación de Rusia y Ucrania, pero voy a lanzar un libro, pues empezando porque no estoy lanzando ningún libro, y mucha gente se cree eso, y lo peor de todo es que toda esta gente parecen como máquinas y todo lo comparten porque, ay no, mírale, o sea, compartiendo información falsa, que por cierto es súper delicado, y yo me estoy asesorando en ese tema porque es que yo no puedo permitir que a mí me sigan viendo la cara de huevona, miren, a lo largo de mi recorrido en redes sociales, mucha gente a mí me ha querido joder la vida así, con información falsa, como esa que estamos viendo ahí, diciendo que una cosa que la otra, pues yo soy un ser humano con errores, pero yo siempre intento en mi vida hacer las cosas de la manera correcta, ah, sí me equivoqué, cuando me equivoco aprendo de ello y lo corrijo, como les digo, y lo corrijo, pero es que sinceramente es, pues, nefasto uno ver este tipo de cosas, por eso lo matan a uno, o sea, de verdad, es como que no es por exagerar, pero por la mala información, es que yo digo que por eso el país está como está, porque cualquier mala información la vuelven viral, la gente se la cree y resultan cagándola en todos los aspectos porque tienen una idea equivocada de las cosas, pues, no sé si me hice entender, ah, pero qué horror, o sea, de verdad, pues, que me da una rabia, o sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de agarrar mi historia y ponerle ese título, pues, como para que, o sea, que ganan, la historia original que subí ayer, se las voy a subir acá, para que vean, que era haciéndoles una invitación a Rancho MX porque Pipe iba a cantar ayer, ya, pues, pero bueno, como les digo, me estoy asesorando mucho con estos temas porque yo no puedo permitir que vengan personas indelicadas a hacer de mi imagen su contenido, pues, no, de verdad, esfuercen, se hagan contenido original, entretengan de una manera chévere, pero no necesariamente, pues, agarrando una persona y volverla una nada, no, o sea, de verdad, que yo no puedo permitir eso conmigo, por eso les digo, yo me asesoro de la mejor manera, sin hacerle daño a nadie, simplemente poniendo las cosas en su lugar. Hello, oigan, por aquí pasa a recordarles que hoy canta Pipe Bueno en Rancho MX, así que por allá nos vemos, si ustedes no han hecho sus reservas, miren, aquí en este link las hacen, así que nada, que empiece el cuernet, hagan sus reservas. Bueno, y yo les cuento, pues, que yo antes me quedaba callada cuando inventaban cosas mías, yo decía, pues, ¿yo para qué voy a salir a desmentir estas cosas? Y pues, igual la gente piensa lo que se le da la gana. No, pero después de un tiempo dije, no, no más, o sea, yo tengo que aprender a defenderme y sin miedo, y me importa un carajo lo que piensen, y bueno, aquí estoy defendiéndome porque es que no es justo que me estén atacando por una vaina que yo no hice, pues, ¿me entienden? Es que no, no es justo y punto.